Va a pasar un tiempo de 3 segundos y te piden la velocidad Entonces acá va a estar la pelota Recordemos que la velocidad en el eje X sigue siendo constante Va a seguir siendo 40 metros por segundo Entonces la velocidad final en el eje Y va a tomar otro valor Muy bien, entonces recordemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos gravedad por tiempo Y está en el eje vertical, en el eje Y Entonces velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y y eso es 0 Porque más o menos, se pone menos porque la gravedad es un vector y apunta hacia abajo Por el tiempo que es escalar es de 3 segundos Entonces la velocidad final en el eje Y es igual a menos 30 metros por segundo El signo menos es porque apunta hacia abajo, entonces acá sería 30 ¿Qué me piden? ¿La velocidad horizontal o vertical? Ninguna, te pido la resultante, que es esta Si este vector lo traslado acá, formaría un triángulo rectángulo Y es más, este ángulo sería 37 grados Triángulos notables, 33, 4, este sería 5 O sea, 50 metros